La constancia sobre la que quería hablar, pues yo sin duda tengo que salir en defensa de Alirio porque es bien conocido que en el marco de los debates de este Congreso los proyectos de ley que vienen del gobierno pasan con una facilidad tremenda y sobre todo cuando los ministros recorren estos pasillos. El tema de la mermelada no es un cuento, es una realidad de la política nacional de Colombia desde hace muchísimo tiempo y de acuerdo con el compañero Orlando Guerra, no puede volver a pasar. El Estado clientelista es un problema y políticos en la cárcel por clientelismo hay, destituciones hay, pérdidas de investidura hay, forma parte de una manera de hacer política que perjudica profundamente el futuro de la Nación. Pero bueno, a eso no me quería referir, señor Presidente, sino que me quería sumar a las voces de solidaridad con el hermano pueblo de Ecuador. Como hermanos, tenemos que salir todos a apoyarlos en este momento de tristeza, en este momento de dolor, la hermandad de los pueblos latinoamericanos se tienen que materializar en palabras y en hechos concretos. En esa medida hago el llamado a que el gobierno nacional, el gobierno de Colombia en articulación con el gobierno de la hermana República de Ecuador trabajen fuertemente en poder articular estrategias que permitan que nuestro pueblo se solidarice de manera material y real con el pueblo ecuatoriano. Le deseo todo el ánimo, los éxitos, la suerte a los rescatistas colombianos que han viajado a apoyar a la hermana República de Ecuador, a aquellos hombres y mujeres de los grupos de busca y rescate urbana, de los USAR, que están en este momento desplegados en Ecuador haciendo una labor maravillosa, porque los conozco personalmente, fui socorrista seis años de la defensa civil colombiana y sé del trabajo que hacen, del profesionalismo que tienen y sé que representarán a Colombia de manera muy positiva en esta ardua labor que es salvar vidas en medio de los desastres. Obviamente, falta muchísimo apoyo por parte de nuestro Estado hacia Ecuador y ese llamado lo reitero en este espacio, señor presidente y compañeros, para que podamos hacer viva esa premisa de que somos pueblos hermanos. Muchas gracias. Bueno, y aprovecho también para decir que esto nos tiene que llamar a revisarnos cómo estamos nosotros preparados para afrontar o no una tragedia de esta magnitud en nuestro país. Me atrevería a decir que estamos lejos de tener un sistema que funcione lo suficientemente bien para poder atender este tipo de desastres en nuestro país lo suficientemente bien. Muchas gracias, señor presidente.